Sé que muchos de ustedes participaron en el airdrop de Arbitrium y felicidades porque sé que en promedio se llevaron entre unos 800 y unos 1000 tokens, lo que no está para nada mal, considerando el precio actual de este token de la cadena de segunda capa Arbitrium. Y las personas que aún tienen los tokens en cartera tal vez se estén preguntando qué hacer con ellos. Pues bien, en este video veremos algunas alternativas. Y atención, las personas que quieran que explique Arbitrium desde cero, tal y como generalmente lo hacemos en este canal, explicando su funcionamiento, su potencial, pero también mencionando algunas críticas, este es el momento de dejar un comentario. Y les prometo que si hay suficientes comentarios, si veo que hay suficiente interés, haré un video explicando Arbitrium desde cero, incluyendo tanto la parte teórica como la parte práctica. Pero tal y como lo mencioné, este video trata de otra cosa y lo que veremos es qué hacer ahora con los tokens de Arbitrium. Y bueno, básicamente hay dos opciones. Una es mantenerlos a futuro y la otra es venderlos ahora mismo. Si vemos la dinámica del precio, básicamente vemos dos movimientos principales. El primero es una subida bastante dramática. Lo que aquí vimos fue muchísimo FOMO. Muchísimas personas intentando entrar en el momento en que el token de Arbitrium empezó a alistarse en los diferentes exchanges. Y luego lo que vemos es un movimiento totalmente contrario. Una presión bajista. Es decir, muchísimas personas vendiendo este token. Y en mi opinión, esto se debe principalmente, uno, a las personas que subieron durante la preventa. Pero también tenemos a todas las personas que participaron en el airdrop y que empezaron a vender sus tokens. Si hacemos zoom un poco, vemos que aquí el precio ya empieza a estabilizarse. Que tenemos un volumen muy alto de personas tanto comprando como vendiendo. Y a partir de ese punto, el volumen empieza a decrecer relativamente. Y lo que tenemos es bastante volatilidad, pero en un rango de precios ya mucho más limitado. La volatilidad es muchísimo menor y el precio empieza a estabilizarse. Si lo que queremos es tener una visión muchísimo más general. Simplemente podemos ir a CoinMarketCap, donde tenemos un gráfico mucho más simple. Y aquí podemos identificar movimientos bastante bruscos. Y caídas bastante fuertes, pero como podemos ver ya al final el precio empieza a estabilizarse. Y ha caído muchísimo desde su máximo histórico. Que básicamente tocó los 14 dólares. Mientras que al momento de hacer este video nos encontramos a 1 dólar 40. ¿Y qué pasará de aquí en adelante? ¿Seguirá cayendo el precio? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta tenemos que hablar de una de las fuerzas de presión bajista más importantes. Y son las ventas de los tokens que fueron recibidos por Airdrop. Si vamos a la siguiente página. Página que te dejaré en la descripción de este video. Podemos ver los movimientos relacionados al Airdrop. Y al momento de hacer este video, más de un 70% de las personas ya reclamaron los tokens. O en otras palabras, que aún queda prácticamente un 30% de personas por reclamar los tokens. Y de ese 30% lo más probable es que una determinada cantidad vaya a vender. Así que sí, en teoría, el token podría seguir cayendo un poco más. Pero como puedes ver, la gran mayoría del volumen ya ha tenido lugar. Y lo que ahora tenemos son cantidades decrecientes. Por eso la volatilidad será mucho menor. La presión bajista será mucho menor. Y si bien es cierto que aún podemos ver caídas, estas van a ser mucho menores. Además, lo que parecen indicar varios movimientos en la cadena de bloques. Es que mientras los pequeños inversores que habían recibido su Airdrop. Estaban vendiendo sus posiciones. Al mismo tiempo, el así llamado dinero inteligente. Es decir, las ballenas. Estaban acumulando tokens y ampliando sus posiciones. Te dejaré también todos estos enlaces en la descripción de este video. Para que tú mismo puedas ver los movimientos. Y como todo parece indicar que las ballenas están adquiriendo tokens de Arbitrium. Lo que desde luego es una muy buena señal. Por eso, en mi opinión personal, las personas que se estén planteando entrar. Deberían estar atentas a los movimientos que se den durante las próximas horas. Las personas que quieran vender sus tokens. Bueno, tienen una gran cantidad de exchanges centralizados en los cuales operar. Y uno de ellos es Bidget. Como puedes ver a continuación en pantalla. Ya es posible realizar depósitos y hacer trading en el par de monedas Arbitrium USDT. Y estoy mencionando a Bidget por un motivo en específico. Y es que tienen una serie de eventos bastante interesantes. En las que podemos llevarnos recompensas si cumplimos con ciertas tareas. Por ejemplo, si depositamos tokens Arbitrium. Para hacer trading en esta plataforma. Hay una competencia de depósitos. Pero también podemos recibir un cashback de hasta un 5%. Algo que es muy interesante. Que una plataforma te pague. Por el simple hecho de depositar tokens que quieres comerciar o que quieres vender. Y también tienen sistemas de farming y de staking muy interesantes. Aquí abajo también lo explica. A partir del 30 de marzo. Habrá un evento especial que durará 7 días. Y en el que podremos hacer staking de Arbitrium. Y llevarnos un retorno estimado anualizado de un 100%. Todos estos enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Pero por ejemplo, aquí podemos ver los detalles. Para participar simplemente hacemos clic en registrarse ahora. Hagamos clic en registrar. Y ya está. Así de simple ha sido. Un solo clic hemos necesitado. Y ahora podremos participar en las siguientes promociones. La promoción número 1. Tal y como lo mencioné. Está relacionada al depósito. Y esta es interesante para las personas que tienen grandes cantidades de tokens. Por ejemplo, las personas que tengan más de 5.000. Podrán realizar un depósito y participar en un sorteo. Y llevarse hasta 1.000 tokens Arbitrium. La segunda promoción. Tal y como lo mencioné anteriormente. Es un cashback de 5% para todos los depósitos. Las condiciones se explican aquí. Y lo importante a recordar es que tiene que hacerse antes del 26 de marzo. Además, las personas que operen con el par de monedas Arbitrium USDT. Por ejemplo, las personas que quieran vender. También pueden participar en un sorteo de hasta 100.000 tokens BGB. Que es el token nativo de esta plataforma. Y como si todo esto fuera poco. También hay un 10% de cashback en comisiones. Para todas las personas que hagan trading. Del 24 al 29 de marzo. De nuevo, todos estos enlaces los dejaré en la descripción de este video. Las personas que por el contrario. No quieran vender sus tokens Arbitrium. Sino tal vez mantenerlos a largo plazo. Aquí deben informarse sobre los datos fundamentales de este proyecto. Que potencial tiene a largo plazo. Y de nuevo, eso lo trataré en otro video. Pero lo que podemos hacer por ejemplo. Es darle un vistazo a proyectos semejantes. A proyectos de capa 2. Y uno que se me ocurre espontáneamente es Optimism. Donde vemos movimientos algo semejantes al principio. Después del lanzamiento hubo caídas bastante fuertes. Luego tuvimos un periodo de menos volatilidad. Y luego empezamos a ver subidas. Que iban acercándose lentamente al máximo histórico. Y en lo que va del año. Es verdad que tenemos que tener en cuenta el contexto macroeconómico. Que básicamente todas las criptomonedas han subido. Pero el movimiento tiende a acercarse tal y como lo mencioné. Al máximo histórico. Que fue de aproximadamente 3 dólares. Ahora bien. Yo no estoy diciendo que exactamente la misma historia. Vaya a repetirse paso a paso. Con Arbitrium. Pero si que podríamos ver una cierta semejanza. Solo que aquí el máximo histórico se encuentra muchísimo más arriba. Alrededor de los 14 dólares. Y es mucho más difícil que vuelva a alcanzar estos niveles. Pero desde luego no es imposible. Lo que sin duda representa un gran potencial. Eso si creemos en el futuro de este proyecto. Y si creemos que está ofreciendo algo único. Yo personalmente lo que haré es comprar una pequeña cantidad de Arbitrium. Y atención, esto no es una recomendación. Simplemente ampliaré la posición. 50 dólares. Haré clic en comprar. Y lo hago con fines didácticos. Ya que en los próximos videos quiero mostrar lo que ha pasado con esta posición. Y si ha valido o no la pena entrar a estos niveles. Las personas que no quieran perderse los próximos videos. Donde mostraré que ha pasado con esta posición. Pero también donde explicaré todos los datos fundamentales. Que creo son interesantes. Acerca de este proyecto. Ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse al canal. Activar las notificaciones. Y estar pendientes de las próximas entregas. Chicos, chicas. No me queda nada más por decir. Espero que este video les haya sido útil. Un abrazo y hasta la próxima.